Tomás par Estoy dándole la espalda a mis problemas Para que las noches no reclamen soluciones Di mis opciones, tú solo me diste temas Que escucho solo pasados los primeros tres rones Las niñas saben más de condones que matemáticas Más de belleza que de ética Cerebros fritos, manipulación mediática De niña con futuro, pasar a perra anoréxica Primera ley de disciplina Derrítanle a su hijo el cerebro con ritalina Miradas asesinas, he visto en niños pequeños Que no saben llorar, pero saben fruncir el sello Estoy dándole la espalda a mis problemas Pues me cansé de que me estén viendo la cara Soy invisible ante los ojos de los demás Lo cual logró que sus miradas no afectaran yo Lejos del típico modelo errático Cuyo único obstáculo es el tráfico y la red Así es mi ático, mi nido cínico Tonto romántico entre el micro y la pared Le ponen demasiada ciencia a la complicidad Agregando expectativas, planes, anillos e hijos Tener pareja así queda felicidad A quien putas no lo hace feliz Tener un polvo fijo Y tenía ganas de ganar y las perdí Apostando en contra suya y a pavor de mí Me decía que el amor es así Que si no sabía por qué me atrevía a sentir Le dije chica, qué difícil se te hace Siempre supe que querías pero no le di importancia Mentí diciéndole que no buscaba amor Sino secar esta humildad con un poco de su arrogancia Y me fui Me fui Me fui Me fui La explicación de un poco de su arrogancia Me fui Me fui Me fui Le fui Me fui No te quita lo rapero, claro está Ni en otra vida ni en esta Lo que te quita lo rapero es decir que eres más rapero Por la ropa de marca que llevas puesta Lo que me resta de mi soño voy a planear mi viaje Del vientre de mi madre al manicomio Quiero llover en la casa del demonio Clavarte el mic en la frente y convertirte en un unicornio Si Dios existe que bendiga mi camada La cama de mi amada y la tumba que me espera La vida es fiera y la estera es un pañuelo No quiero cargar el cielo es que es peor no cargar nada Do you got it? Yo no quiero clip fumando mari Ni perras en tu Ferrari Ni pases en tu party Son moluscos con delirio de gato como Gary Yo me dedico a rimar y a escupir classics como el Atari La vida es un safari por Liberia Un plan de asesinato oculto tras una mirada seria La vida es una enfermedad terminal Es el show de los fenómenos que exhibe la feria Uso tus rimas pa' secarme el sudor Tengo más bombos que tu combo Y más cajas que un reciclador Tengo la esencia del hardcore en un mar Con las yemas llenas de jazz Tú la nariz llena de talco mejor vete Con tu confete y tu combete O le pongo a tu grupo de chupo mi barrilete Se te nota que eres de las que te importa un culo la mente Y el corazón si el tipo es rico y te la mete Te voy a herir 7 veces 7 sin pedir perdón A ti te falta métrica A tu padre un condón A mi copa cirrón A tus estructuras estética Lo mío es white style comparado con tu helvética No eres mi réplica A mi nadie me duplica Te falta ética Y el respeto de los tuyos Tal vez genética Me dio el flow que no te explicas Y por más que grites No callaras mis murmullos No me incluyo en estadísticas mortales Desde que mis recitales me enseñaron metafísica Huyo de quienes me juraron ser reales Hubieron dificultades Su lealtad fue patética Eres un handicap Como quieres que te explique Que tu bombap no derrumba ni tocará mi psique Que por más químicos que toquen tu tabique Yo soy tu líder jerárquico Tu cacique Dique Tomas pites Attack piti en rap Soy un rayado con fat caps Lo mío es kicks y claps Speed en hats Rimas fat como Albert Tu juegas el papel de buen vecino como Flanders Rindas yo pierda por goleada Escoja Su música se vende en una gacha Se recoja Que gente tan pendeja La mentira escoja Por eso los dejo en gargajos Cuando se me antoja Apago lámparas con mi text Y rest y pizza A ti con tu miss Y a tu rapeo express Fresh como Joe Boss ¿Quién te crees? Mi mente entiende mucho más de lo que ves Ya le cogí gusto a que sos to y se hablen de mi Tomas par puede acabar a un par de esos En un beat Making cream Tu turn into reality My dream Tu pose de Mr. T Me recuerda a Mr. Bean De Dream Bean Con ventaja en el partido cabrón Compararte con Lebrón Al microfón Cuyo tema es el on en on Estás confundido Si es rap soy el local Por aquí no son bienvenidos ¿Cuál de las voces es la que escucha el homicida? No sé pero te oigo y vendrán ganas de matar ¿Cuál de las voces es la que escucha el homicida? No sé pero te oigo y vendrán ganas de matar ¿Cuál es amor? Por atrás Hora en el estudio Hasta que quede bien Hora en el estudio Hasta que quede bien ¿Cuál de las voces es la que escucha el homicida? ¿Cuál de las voces es la que escucha el homicida? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como yo la veo Y equivocarse pesa más para el victimario Que para el que recibe El que el golpe sintió Un par de años después puedo ver Que lo malo que fui con una con la otra Se me devolvió Vi la decepción de mis progenitores Al saber que mi segunda universidad dejaba Y tuve que tragar entero y no inmutarme Para que vieran que seguía serio Y que confiaran Y llegué al punto de odiar escuchar salsa Y hasta dejó de interesarme la cocina Incluso dejé de hacer música Porque me arrastró el hechizo De un disfraz de Adamadrina Me vi detrás de una cortina De cerillos y colillas Que te reemplazaron una noche fría Estuve al borde del suicidio un par de veces Pero no valió la pena Porque ya no me veías Y hasta lloré hablando de vos con mamá Pero más me dolió que mis lágrimas No fueron las únicas Y ahora que pienso en eso Caigo en cuenta que las lágrimas Que esa noche te dediqué Fueron las últimas La vida pasa y me doy cuenta Que perdí la cuenta Y el tiempo al tratar de contar tus fallos Y yo también los tuve Si todo fue una tormenta Y no es raro que dos almas mueran Por culpa de un rayo Ya sentí lo que es perderte varias veces Lo nuestro hace mucho Dejó de ser de dos Hasta el final demostré Que te amé con creces Entonces no esperes nunca Que vuelva a llorar por vos ¡Gracias! 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 De cuerda en el cuello con destellos Si esa mierda no la pase fue con ellos O al menos eso creen Son cerdas y plebeyos Muy lindo tu cabello Ropa corta y maquillaje Tienes el porte perfecto Para entrar en este viaje De telemarketing Famosos grandes personajes Encargan de que tus tetas Sean más grandes que el mensaje Y listo Más adeptos jugando con sola Menos consuelo Y más gente tomando Coca-Cola Más distracción social Y más padres televidentes Ignorando que sus hijos Son futuros delincuentes La soledad en masa Te hace compañía La sequía no pasa El pasado está presente El futuro pisado La tensión se siente en casa El afán de la alegría Es no tocar nunca tu mente ¿Te acuerdas? Buscabas paz, amor o cura La realidad es diferente A todos tus cuentos La vida es una bolsa vacía Entre la basura Y el loco que la encuentre Decide que poner dentro Sí Tiene que haber un loco Jugando a mi vida Que decide si soy rapero o suicida Es mi problema Pero a ti te importa un puto Lo tuyo es llorar Si muere tu rapero favorito Esto es un rito vital No un grito de la moda No se acomoda Tu definición de regal No estoy mal Estoy bien pero triste Quizás no fue un te amo Fue un quizás Si no lo viste ¿Qué tal? Otro triste chiste Quieres ser MC Insiste en que es real Por la ropa que viste Existe Quien dice que es tu hígado A mi bule en viste Y no llega ni al mal chiste Los veo mal Mamá Hay un saxofonista en el teclado Si no se calla Voy a hacerlo enloquecer Toca notas que nunca nadie ha escuchado Tiene el alma en la campana Y ha sufrido al parecer Mamá Hay un saxofonista en el teclado Si no se calla Voy a hacerlo enloquecer Diré palabras que nunca nadie ha escuchado Que se vayan la mañana Y vuelvan el atardecer Callar nunca es opción Hasta las alturas de la aurora Mírala ahora como nos grita Tik Tok Bote el reloj y mire al cielo mi señora Pero no va a haber estrellas Hasta que lea mi blog Llevo la vida en el hombro Acuesta si cuesta En posturas opuestas Nunca encontré la respuesta Voy cansado de mentalidades rústicas Con la esperanza Nunca está el roto llamado música Mis sueños me alimentan Solo si cumplen Son velas y sus vientos En contra no me interrumpen Escupen aquel que se ocupa del rol De preferir mirar sus Rolex Antes que mirar el sol La realidad limita mis expectativas Nunca fui bien numeroso Y más de tax en el pupitre La esperanza igual que el odio Debo mantenerla viva Así alterno entre sentir mariposas Y cenar buitres Se liman a los esclavos pa' vestirse como yankee Buscando lucas pa' votar en el estanque Mis panas que no tienen pinta de poetas Fuman sensi Pa' que todo se ponga más sensi Yo no soy de flores ni peluches nena Prefiero hablar de rap y cenar después de la cena Sanar mis penas rimándote mis heridas Tus manos me gustan como mi cerveza Frías Te doy mis días y prometes una noche No tengo rimas cliché Ni fecha ni oro en el broche Mis ojeras y trasnocho todas tuyas lo prometo Si dices que te gustan llévalas te lo permito Pienso en ti con el cerebro frito Es otro rito de flores envueltas Frases románticas Besos y copas como siempre Rimas en tu vientre Olvidar la gente con caricias tántricas Manos en tu vientre Dista en tu vientre Inspirada Fеть? Planas en tu vientre Por lo poco que le importo a quien me importa demasiado Y el por qué tan callado que ya es costumbre de unos cuantos Cada vez sonrío menos, cada vez más complicado Más cerca de ser un ebrio que de convertirme en santo No es para tanto, dice el que habla sin motivos que dice Pero se llena con nada, a mí también me llena poco Por eso escribo esta mierda, entonces no pregunten tanto Si ven mi boca cerrada, ni yo me entiendo lo que escribo Ni yo concilio el sueño y el sueño que tengo no lo concibo Ni yo sé si estoy vivo, ni Dios tiene la respuesta Y si la tiene me ignora cuando pregunto al nacido Yo no me he ido, dile a tu Dios que me pague Que me debe los favores que nadie recompensó Desde que esto a lo que algunos llaman vida comenzó Mi luz brilla pero el único objetivo es que se apague Miro el reflejo, escupo al entrecejo El suicidio perfecto es matarme dando totazos al espejo Llevo la frente roja con rajas y mareos Vomitando en la hoja mis miedos y mis deseos Me despojo de tus ojos embriagando mis ojeras A excepción de tus ojos puedo escribir lo que quieras Lo que quieras, te lo hago verso Te escribiré una réplica del universo Escribiré tu inverso, tu alma gemela Pa' que veas que el hombre que buscas no es como yo Te haré un prototipo del hombre que vuela Y luego entiendas que este servidor no lo hace desde que cayó Señales duermo desde el triángulo de las bermudas Por si las dudas es pa' echarlos o pedir ayuda No escucho las palabras mudas de quien Quiso ser el mesías haciendo las que hace Judas No puede ser, es la misma mierda que ayer Perderse de mi rap es perderse del amanecer Lo puedes ver como fluye con la energía Lo tuyo es el underground, lo mío cosmología La metafísica explícita en liritas que Depósito con el propósito de perder la fe De sacar lo tóxico y la gondía El lógico, la alegría implícita que puedo ver Es desprenderse como si nada faltara Es dibujar un mandala con las palabras Es como si tu alter ego te atacara Lo sabe todo de ti, solo ponle buena cara Yo solo estoy vivo, no trates de calmarme Respiro porque no hay motivos para suicidarme No vine a quedarme, solo somos visitantes Lo de adentro es lo importante Lo demás es carne Tienes tu alma, tu voz y tus palabras Lo demás es carne Tienes tu mente, funciona mientras la abras Lo demás es carne Si vienes a buscarme No pongas carnada Camina atrás las huellas de mi manada Vas a encontrarme con mi rap y mi mirada Porque lo demás es carne La generación de hip hop teachers, hip hop lawyers, doctors, social workers And hip hop people in jail And they're all MCs The rest of us are just a bunch of rappers Da un salto de fe que no sean alabanzas Mi fe se mide en onzas y las neuronas danzan No more pain, tú ten la ofensa Y no me avergüenza, solo Mary Jane Equilibra la balanza Nada de sabio, sobrio en sus labios El truth de sabores en el menú gourmet Y si vienes, no olvides que tienes más cambios Que el mundo, luego de la internet Y no es next, next Y que pasen otros miles A cuáles darás tus males y mieles juveniles Eres carna en arnés Repíteles que son solo carne Así se vean varoniles Yo feliz, sin ver más allá de mi nariz Sobre la candela, así duela la cicatriz Cruza las calles con cautela Así cuando el alma vuela el cuerpo Es postre de lombriz Tienes tus miedos, tus odios y dolores Lo demás es carne La cobardía de planear días mejores Lo demás es carne Si piensas intimidarme no te diré nada Camina atrás las huellas de mi manada Vas a encontrarme con la libreta borrada Porque lo demás es carne Mi grupica tu clica Mi métrica te opaca Tú ni con trampa clasifica Esa está tapa puta La M de maricas La C no te toca Venden a su mamá por perica Como el tich lo explica Nota que el timpano se explota Más fácil en silencio La luz del sabio es la llama Que quema el necio Sé que venden los CDs y todo eso Pero es una puta estafa Rimas malas a ese precio Cerebris mortis como Kie Menebro Yo ya confié en mujeres Con más pulpa que cerebro Y mañana eres no sinis como brain Again and again No quiebras mi voluntad O yo te la quiebro Soquete Sé que te interesa tener el gen Que tiene solo la liga De los satélites en mente Se creen hardcore Y no llegan ni a indecentes Las rimas de mi comarca Tienen marcas de sus dientes Muse came back when it rains Feel the panic O the boo Do or do que te boo Con mis lines men Delirio en remen como Mayday Hayday Cara a la doce But they just can't rhyme Les voy a dar más de lo que se esperan Voy a esperar menos de lo que dan Prometo no ganar ninguna guerra Si prometen no meterse con mi paz Les voy a dar más de lo que se esperan Voy a esperar menos de lo que dan Prometo no ganar ninguna guerra Si prometen no meterse con mi paz Agua el calón pero tranquilo es el don del Nilo Tomar ron y vomitarlo con estilo Complicaciones de demencia pa morir como Sinatra Debo atrapar que a los problemas les baje algún kilo El filo del escarpelo acaricia mis párpados Mis ojos cargan dos ojeras Y yo mi vida entera con los pies cansados Me acerco al sol con dos alas de cera Ignorando a mi mente cuando llueve a cántaros Escucho cuervos y no pájaros cuando cierro los ojos La puerta del alma con la pupila de ese rojo Que la muerte me diga donde está yo la recojo Pero acabar mi vida no está en su lista de antojos Voy a entregarte más de lo que esperas Voy a tratar de vivir hasta que me muera No es redundancia sino dogma Configo en la poética la única justicia verdadera Les voy a dar más de lo que se esperan Voy a esperar menos de lo que dan Prometo no ganar ninguna guerra Si prometen no meterse con mi paz Les voy a dar más de lo que se esperan Voy a esperar menos de lo que dan Prometo no ganar ninguna guerra Si prometen no meterse con mi paz Les voy a dar más de lo que se esperan Voy a esperar menos de lo que dan Prometo no ganar ninguna guerra Si prometen no meterse con mi paz Ya no me es posible conseguir, ni tan siquiera imaginar Que pueda hacerse el amor más que volando No es miedo de volar, sino temor a la caída Las nubes son la primera estación del viaje El alunizaje es el punto de partida Con una vela encendida, con botella y sin mensaje Alas de cera como ícaro, y mi cora pícaro Que se regenera como pícoro He visto reptiles pípedos, llaves que volamos Remojando el hígado en etílico No hay texto bíblico que diga que Dios ayude a volar aquí Yo no estoy lejos del cielo, Él está lejos de mí Cuando hay mentiras no hay mandamiento que valga Disparo al ángel del pañal, quiero que caiga Y no me des la espalda que le temo a tu cintura Y no suspires más porque le temo a nuestra vida No me lleves tan alto que le temo a tus alturas No es miedo de volar, sino temor a la caída No es miedo de volar, sino temor a la caída Yo no sé aterrizar sin golpes, perdidas o heridas Es tu vida o la del tipo que está al lado Si Dionisio te promete la mirada del rey Midas Yo soy el conde de ningún lugar Vine a subyugar tu rap vulgar con mi pulgar Voy a hurgar en el cielo y surcar a burlar El vuelo que solía usar como consuelo Y quemar tu velo camino al altar Si tu libertad es abrir las manos en bicicleta Conozco otra definición de volar Y ni siquiera toco el techo de mi casa Si el cielo me necesita, Él es el que tiene que bajar Despejo mi cabeza en casa, salvo mi pellejo Dándome otro calo como Frida Ella está convencida que no quiero llegar lejos Pero es que no es miedo de volar, sino temor a la caída No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.